Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay, qué nos dicen las cartas. Vamos a ver este mensajito que hay aquí. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Recuerda, esto es entretenimiento, es tirada general, colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. La membresía de este canal ahora está en Patreon. Por allá puedes encontrar lecturas extendidas, horóscopos y más. Hay dos opciones. Una es solo horóscopos y la otra es horóscopos y todo lo demás que suba. Este link está en la descripción del video. También está mi Linktree. En Linktree encuentras todas mis redes sociales y mi número de WhatsApp listado en un solo lugar. Es una plataforma que contrato para alistar todas mis redes sociales porque hay mucha gente que se hace pasar por mí. You know, muchas cuentas falsas de allá afuera. Yo no me hago responsabilidad por estafas, ¿ok? No caigan en estafas. Yo no participo en grupos ni chats de tarot. Hay gente que se hace pasar por mí en grupos de tarot y chats. No, no. Yo no participo en nada, nada, absolutamente nada afuera de mis redes sociales. ¿Ok? So, si crees que estás hablando con alguien por ahí que soy yo. No, no soy yo. No soy yo. Si no estás viendo a la persona por videollamada y te aseguras quién es, yeah, no soy yo. Yo solo tengo un número de contacto, un solo método de contactos a mi WhatsApp y por mensaje escrito. Yo no contesto de ninguna otra manera más que por mensaje escrito. Anyways, vamos a ver qué hay por aquí. Y acabando de estar a ver extendida, se cierra aquí y se abre por allá en Patreon la extendida. Ok. So, vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Ok. O sea, recordó. Puse la cámara muy, muy cerquita. Tengo que moverla para que se vea más de la mesa. Ok, recordando. Bueno, hay una persona que piensa muchísimo en ti. Ok. Muchísimo. Esta persona tiene fotografías tuyas, se las pasa mirándolas. Si tiene videos, se la pasa mirándolos. Es una persona que te extraña día con día, te piensa cada rato. Es como que vives en su mente de gratis todo el tiempo, 24, 7, 3, 65 días del año. Esta persona pensó y no que su entorno o la vida que eligió, la gente que eligió por encima de ti, que ahí iba a ser feliz. Genuinamente pensó que iba a ser feliz. Ok. Esta persona siente que cometió un error al elegir a otras personas y que tú eres, you know, alguien muy importante en su vida. Siente que tú eres una persona que siente que son almas gemelas. Puede ser que sí, no digo que no, pero esta persona siente que son almas gemelas, que eligió mal. Ya pasó mucho tiempo. Ok. Una, esta persona al final yo creo que se hacía el muy ocupado, la muy ocupada para ti, no tenía tiempo para ti, no hacía tiempo para ti. Es una persona que eligió a otra gente siempre por encima de ti. Que si tenían planes se cancelaban porque ella tenía que hacer algo con alguien más, con su familia, con sus amistades, con quien sea. Pero es una persona que nunca te dio prioridad, le dio prioridad a su gente. Y cada quien le va a poner prioridad a lo que ama, ¿verdad? Que bueno por él o por ella, pero pues ya no está contigo. Ahí donde está esta persona es como que ha sido tiempos de altas, de bajas, no ha sido todo malo, no ha sido todo bueno, más malo que bueno. Es como constante, es frío y caliente, you know. Es, no es lo que esperaba. O su vida no ha resultado lo que él o ella, you know, pensó que iba a ser a estas alturas. Es como la gente que dice, oh, ya para esta, yo imaginaba que para estos tiempos yo ya hubiese hecho esto, esto y lo otro. You know, yo imaginaba que para estos tiempos yo ya hubiera logrado tal cosa. Yo imaginaba, yo imaginaba, you know, esta persona piensa así, es como que yo debería de estar ahí haciendo feliz, yo debería de esto, yo, o sea, you know, es como suponer lo que hubiese hecho. A veces nos imaginamos, romantizamos las situaciones tanto que pensamos que en tal lugar estaríamos mejor, pero en realidad donde estamos es lo mejor, you know, porque haz de cuenta que son dos vidas, no nada más una, o sea, tu vida y la de esa persona. Si esa persona no le está yendo como quiere y no está en el lugar donde quiere estar, pero tú sí para comparar, o sea, tú sí para comparación de eso, entonces las cosas pasaron como tenían que pasar. Y no porque si tú todavía estuvieses con esa persona, quizás no estarías donde estás ahora. So, ¿quién sabe? Nadie va a saber porque no pasó. No sucedió eso, entonces nadie va a saber nunca. So, lo único que hay que, por eso no hay que imaginarnos nada, nada, no hay que suponer nada, el hubiera no existe. No hay que romantizar situaciones porque a veces hay gente que regresa, gente de su pasado y regresan con ellos porque romantizan lo que pasó o lo que pudo haber sido si me hubiera quedado, si hubiera hecho esto y lo otro y regresan y se hace un desmadre porque se dan cuenta de que una ya ni son las mismas personas. Han cambiado hasta de creencias a veces. Y otra, you know, es como que no pasa lo que romantizan que iba a pasar. No sabemos lo que iba a pasar. Nadie sabe. No pasó, no sucedió. No es una situación real. Es inventada. Y esta persona se inventa muchas cosas en su mente. Por ejemplo, que si estuviera contigo, estuvieran con energía de luna de miel siempre. Extraña hablar contigo. Extraña pasar el tiempo que pasaba contigo. No es lo mismo pasar un día con alguien a pasar un año con alguien. Ni siquiera un mes con alguien. No es lo mismo. So, esta persona romantiza mucho lo que pudo haber sucedido. Romantiza mucho esos momentos bonitos que tenían. Y piensa, piensa que si hubiese estado contigo, eso sería para toda la vida. A quien puede vivir como quiera vivir, ¿verdad? Pero es solo un pensar. Es solo como romantizar un pasado que ni siquiera existió. La posibilidad de que eso sucediera es lo que romantiza a esta persona. So, a veces también uno romantiza a las personas. Como yo romantizo lo que esta persona puede llegar a ser, lo que podemos llegar a ser juntos. Cosas que ni siquiera existen. Romantizar el futuro nunca tiene buen resultado. Nunca. Es el presente. Que hay en el presente. En cuanto a otros humanos. A conexiones con otros humanos. Esta persona siente que está en espera. Esta persona ha estado en los últimos tiempos como en espera. Ok. Ha estado esperando que sucedan cosas en su vida. Está esperando que le llegue esto. Está esperando que le llegue lo otro. Está esperando a que mágicamente algo se transforme. Está esperando que sus inversiones tengan regreso. Está esperando que, you know, lo que ha invertido, I guess, por fin le dé resultado. Está esperando que las cosas en, you know, en su vida se alineen. Es como que hizo tantas cosas, invirtió en tantos lugares, pero está esperando, está esperando, está esperando. Y no ve los resultados que pensó que iba a tener. Y ahí es donde le entra la desesperación a esta persona. Y te empieza a extrañar. Puede ser que esta persona se casó. O está con alguien. O vive con alguien. Y no ha sido el resultado que esperaba. Ahí es donde invirtió de más. Posiblemente si ustedes pensaban diferente o eran cultura diferente o lo que sea. Es como que, no, yo tengo que alinearme con alguien como yo. O yo tengo que alinearme con alguien que tenga esto, esto y lo otro. Alguien que sea así, así, asá. Amo a esta persona, pero no es lo que yo quiero para mi futuro. No me veo con esta persona a largo plazo. No es alguien que yo sacaría conmigo. Estar orgulloso, orgullosa de él o de ella. Y se buscó alguien que físicamente, ok, era eso que ella quería, invirtió, lo que sea. Y pues, no, no era lo que quería, no era lo que esperaba. Porque en esa relación no son compatibles. Habla aquí de que son muy diferentes. Es personas que un día se llevan bien y al otro día no. Medio día están bien y medio día están enojados. Es alguien que le da, pero no le da. Es básicamente lo que te estaba haciendo a ti. Es la experiencia, es la misma persona que atrajo. Alguien con su comportamiento. Es como cuando digo, se llevan y no se aguantan. Les gusta hacer, pero no que les hagan. Y ya, pues, esta persona es una de esas. Ya, mira, solo le han puesto cargas encima. O siente que le han puesto puras cargas encima. Responsabilidades. Esta es una persona que ahora se encuentra, ahora sí se encuentra muy ocupado, ocupada. Ahora sí no tiene tiempo para nada. Ahora sí no puede tirarle a la hueva. Ahora sí no puede no responsabilizarse. Porque esta es una persona que ahora tiene tantas, quizás hasta deudas, problemas, responsabilidades que ya no puede con ellas. Las personas tenemos que aventarnos encima solo lo que podemos, con lo que podemos. Pero si lo que tú estás haciendo te está llevando al punto de la locura como este personaje y extrañando al ex o a la ex, ya eso no está sano. Eso no es sano, eso no es bueno. Esta persona, probablemente la persona con la que está, le encanta mucho como celebrar, salir, salir, pasear, hacer cosas. Probablemente toma mucho. Tiene una vida muy diferente ahorita a la que pensaba que iba a tener. Si tú y esta persona tenían planes de hacer cosas grandes, pues, un negocio o no florecer de alguna manera juntos, de lograr cosas juntos. Básicamente, si tú te le hiciste poca cosa a esta persona, pues, qué mal, qué mal, la verdad, qué mal, porque ahora sí mira tu valor. Aparte, la persona con la que está también es bien mentiroso, bien mentirosa, como esta persona lo fue contigo. Por eso siempre digo yo, no puedes pedir y exigir más de lo que tú eres. Si esta persona encontró la horna de su chancla y no le gustó. Cuando la gente encuentra su reflejo, no, mucha gente encuentra su reflejo, no les gusta su reflejo. No les gusta que los traten como ellos tratan. La gente más sentida son esos que maltratan a los demás y no aguantan cuando se los hacen a ellos. Son los más sensibles para eso. Te lo pueden hacer ahorita en tu cara y tú se los haces en ese mismo instante y se ofenden. ¡Ay, me atacó! Tú me atacaste primero y se ofenden. Esos son los que buscan pleito y son los primeros que llevan a la policía. Son esos que hacen un montón de pendejadas y luego no hallan la puerta y andan chillando por las consecuencias de sus actos. ¡Yeah! ¡Well! ¿Esta persona a donde se fue, se fue más por lo sexual? ¡Ok! Ahora ya ni eso hay. ¿Puede ser que esta persona haya abierto también un negocio? Y puede ser que hayan comprado cosas o hecho cosas y ahora está como amarrado o amarrada ahí porque quiere. La persona con la que está también es una persona interesada, un interesado, que no va a dejar nada para alguien más. Es ese típico persona que dice, lo hizo conmigo y lo voy a mandar sin nada. Está en calzones y se va. Le destruye el negocio pero nadie se lo queda. O sea, you know, cada quien puede pensar como quiere hacer lo que quiera, pero a mí se me hace eso bien tonto. Bien que puede hacer dinero y todavía darle, ¿verdad? Pero bueno, cada quien destruye lo que, dicen por ahí lo que no le costó. Pero esta persona se aferra a no soltar a esa persona. O sea, es una relación, está en una situación muy destructiva, muy especial, pero es como que ninguno de los dos quiere soltar por lo que tienen en, ya sea que sea el negocio o dinero, una casa, algo material. Y cada quien dice, ¿te acuerdas que te digo siempre, cada quien carga con la cruz que quiere? Pues esa persona está cargando con esa cruz de aguantar esa vida. Pues igual, you know, quién sabe que tantos negocios tengan juntos o promesas se hicieron. Esta persona, la persona con la que está no quiere un final, porque para él o para ella es muy importante la fachada, como le vean que es la esposa de tal persona o es el esposo de tal persona. Tiene la ropa, los zapatos, todo. Entonces, esta persona es muy materialista y quiere todo. Entonces, por eso esta persona tiene todas estas cargas. Mientras tenga trabajando esa persona y obtenido todo lo que quiere, él o ella es feliz. Esta persona ya no quiere esa vida, ya quiere cambiar, ya quiere una transformación en su vida, ya quiere ser feliz. De alguna manera, el extrañarte le motiva a querer terminar esa situación que tiene. Ok, al mirar tus fotografías o tus recuerdos, le motiva como a querer transformar todo y vivir feliz. Lo que no, este... Yeah, quiere poner fin a su relación, a su compromiso. Estas personas, yo creo que... No, 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 no hay que tener la terapia. Pero... Si se va, de ahí va a perder mucho. Pero si se queda, va a seguir sufriendo. Según son sus pensamientos de esta persona. Es como que si se va, va a tener que empezar desde cero. Pero va a ser feliz. Si se queda, va a tener que seguir aguantando. Igual va a tener todas las cargas encima de él o ella. ¿Qué conviene más? En cuestiones de salud emocional, mental, física y espiritual. Es mejor tener paz. Independientemente si tú les vuelves a hacer caso o no, esta persona es como que solito, solita, se está volviendo loco, loca. Probablemente, como dice acá, invirtió demasiado. Probablemente pusieron un negocio, tiene una casa y así. Ha hecho muchas inversiones, ha gastado mucho dinero. Si una persona se queda con otra solo por el dinero que ha gastado en dicha situación, pero es extremadamente infeliz. Cada quien aguanta lo que quiere y cada quien carga la cruz que quiere cargar. Y punto. ¿Qué pasa? Esta persona es alguien que siente que es una bomba de tiempo. Siente que en cualquier momento va a explotar y va a correr. Él mismo, ella misma, creo que a veces le entra la desesperación y quiere solo huir y esconderse y nunca regresar. Así de mal mentalmente está esta persona. Y yo pienso que se debe a tanto estrés y ansiedad que tiene, tiene irresponsabilidades encima y simplemente no. O sea, es demasiado todo lo que hace. También hay una amenaza que si esta persona se va, le van a meter cortes, child support y alimony para que mantenga a la persona y si tiene hijos a los hijos. Es como que le está amenazando con problemas legales y todo eso. Igual se tiene que hacer, ¿no? So, aparte de las cargas, todo eso todavía le chantajean y le manipulan y, you know, le amenazan con llevarlo, llevarla, you know, a corte. Así tiene que ser como quiera. La persona esta, siempre hubo banderas rojas, siempre hubo señales, ¿ok? Siempre se vio que esto iba a ser algo muy riesgoso, ¿ok? Que probablemente no era lo que ella esperaba. Esto siempre se supo. Esto siempre se miró. Esto que está pasando esta persona, ya sabía que iba a pasar, pero pensó que no iba a ser así, que era solo su imaginación o no hizo caso a su intuición. Pero de que había banderas rojas de esta persona con la que se quedó, la sabía. Es como que yo no sé si esa persona conoce gente de su entorno o alguien de su entorno le presentó a esta persona o es alguien que coincidía con todos ellos. Esta es una persona que quizás también estaba allá, ya estuvo antes con alguien que ella conoce, que coincide, un amigo, un hermano, una amiga, una hermana, un pariente, una parienta o quien sea. Pero alguien que se conocen y ya estuvo con alguien más de allá y ahora está con esta otra persona. Yo no sé si sepa de esa otra relación o no, pero es una bandera andante y todo el mundo lo sabe. Por alguna razón, todo el mundo lo sabe. Y puede ser que hay personas que también le advirtieron a esta persona. Ey, esa persona no te conviene. Ey, ese muchacho, esa muchacha no te conviene. Y pues uno cuando está enamorado, ¿verdad? Le da su lugar a la pareja. Yo lo he hecho y resulta que yo estaba mal. Ey, pasa. Uno defiende a con quien está porque lo respeten, la respeten, ¿no? Pero luego resulta que sí es cierto todo lo que nos dijeron. Pasa, pasa. O sea, esta persona hubo como, no sé, como que esta persona permite que la gente se meta mucho en sus cosas. Permite que todos den sus opiniones y permite que todos hablen. Esa es una persona que no hace caso a, le dio demasiado chance a esta persona. Y como estaba bonita o como estaba guapo, pues, hey, you know, lo malo, lo bonito, el buen cuerpo, la bonita cara, pues, you know, con eso hay para que aguantar. Yo he escuchado gente que dice, no, si está bonito o si está guapo o si está bonita, pues, con eso, ay, no necesitas más. Y ya cuando tiene a la gente en su casa, a ellas se están quejando de todo. So, you know, hay gente que se baja por, se basa por lo, solo por lo físico. Y está bien, cada quien, cada quien. Pero esta persona ahora se da cuenta que, nope, que fue demasiado lo que fue demasiado, you know, mala decisión. Esta persona se enteró de cosas de la persona con la que está recientemente, ok. Quizás alguien le contactó, le mandaron algo, o simplemente encontró algo y lo leyó y se enteró de cosas de la persona con la que está. So, esta persona está pasando por un desmadre y aparte le están amenazando. Entonces, no sabe qué hacer con su vida este personaje. Anda mal, anda grave, anda distorsionado, distorsionada. Y vives en su memoria 24-7. No deja de pensar de ti. Si ha soñado esta persona o pensado, es porque esta persona está pensándote todo el tiempo y deseando que no hubiera hecho eso. Anyways, bendiciones. Y para los miembros de Patreon, nos vemos por allá en la extendida. Vámonos a Patreon. Vámonos a Patreon. ¡Gracias!